Hola, muy buenos días, hoy quiero felicitarte, es un día de gozo, dicha, celebración, alegría desbordante porque has logrado llegar a tu día número 21, realizando la magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás, siendo ese testigo presencial de la felicidad de otros. Hoy has adquirido el hábito de dar sin esperar recibir nada a cambio, has encontrado la fuerza que está en tu corazón y en tu cuerpo, tu mente y tu espíritu están grabados y anclados como dar lo mejor a los demás. Tu desafío hoy, en este día tan importante, en este cierre de celebración, es que hagas el papel del sembrador. La cosecha que tú tienes hoy es muy importante, pero lo más importante de todo lo que tienes es que has sembrado unas semillas de esperanza, de amor, de alegría que vas a cosechar muy pronto. Ahí es donde está la fuerza, vas a escoger esas semillas que has sembrado y vas a continuar el hábito del dar, dar amor, dar alegría, ser realizador de sueños, compartir amorosamente, inspirar. A eso has venido. Entonces hoy tienes una gran siembra y vas a obtener una cosecha mucho más grande, pero no la dejes a un lado, continúa en este proceso tan lindo que iniciaste, que es la magia de hacer actos de amor incondicionales. Tu espíritu hoy está regocijándose de alegría, de gozo, de dicha, porque le estás dando sentido a tu vida y ya has generado el hábito. Por eso, felicitaciones y nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar. Un gran abrazo.